Hola, ¿cómo están chiquillos? Bueno, en esta serie de conversaciones que estamos teniendo y ya nos quedan poco porque les dije yo que íbamos a planificar y ahora en los siguientes videos les vamos a informar cómo van a ir saliendo, ya van a ser mucho más estructurados. Bueno, primero saber de ustedes que estén bien, que se encuentren bien, que ojalá que no les haya pasado nada, que hayan tenido también la oportunidad de poder salir o que sea un ratito, que yo siento que hemos estado mucho, mucho puente altos, sobre todo mucho tiempo enclaustrados. Así que, bueno, espero poderles ver lo más pronto posible, que esto se arregle, es la esencia de todos nosotros y queremos estar con ustedes, ya. Hoy día vamos a hablar de un elemento muy particular y muy importante, que son los mosquetones, ya. Este elemento, que es un grillete, en el fondo, que está construido con materiales de aleación, podría ser perfectamente aluminio, material ligero, aliados como otros. Se produce este material que además, al igual que los que hemos mostrado antes, estos tienen que ser certificados, al igual que todos los materiales que hemos mostrado, el mosquetón no hace la diferencia y tiene que ser certificado. Hay bastantes marcas, hay bastantes tipos, hoy día vamos a hablar de ello. Vamos a partir por el más básico, ya, que es este, ya, que tiene una articulación, ahí, y que se ocupa, por ejemplo, para hacer rana, que significa una cinta, cuando estamos calando en roca, por ejemplo, y no alcanzamos a llegar a la chapa, provocamos una cinta, y nos sirve este mosquetón, nos sirve también para cargar, por ejemplo, antes de llegar a la roca, nosotros llevamos nuestro casco, ¿cierto? Bueno, pero como podría estar los datos, sirve para cargar, y poderlo colocar en el carnet. En realidad, este es un ejemplo, en realidad, porque podríamos llevar zapatillas, podríamos llevar unos otros elementos, ¿ya? Pero es como, tomaros como un ejemplo. Este nosotros lo sacamos de una cinta express, ¿ya? Este, por ejemplo, es muy diferente, entre ahí ustedes ven la diferencia. Son, ambos están seguros, pero tienen ciertas diferencias en su fabricación. Entonces, este, como lo sacamos de... Lo sacamos de una cinta express. Ahí quedaría, ¿ya? Este es como el más básico, ¿ya? Aquí hay otro modelo, igual, de básico, pero que se usa mucho, porque, mire, tiene justo la forma para ingresar la cuerda, ¿ya? Es más fácil para el escalador, ¿ya? Entonces, los tres que he mostrado son súper seguros, ¿ya? Vamos a hablarle, vamos a hablar ahora, de este tipo de mosquetón, ¿ya? Que es con seguro, con rosquilla, ¿ya? Ahí está completamente asegurado. También los hay igual, pero automático. No tengo en este momento para mostrarles, pero también existen automáticamente, uno hace esto y quedan, inmediatamente, quedan neutralizados, es decir, quedan listos. Estos son, este otro tipo, que es HMS, ¿ya? Hay que fijarse mucho cuando tenemos un mosquetón en nuestras manos, porque tiene siglas, mira. ¿Ves? Aquí el fabricante, por ejemplo, dice cómo carga el mosquetón, es decir, hacia este lado tiene una sigla y dice que carga... Así, 30, así 10, y con el seguro abierto, 8, ¿ya? ¿Ves? Entonces, a diferencia de este otro, que marca 25 kilonewton así, así, en esta carga, marca 8, así. ¿Ya? De esta manera. Por lo general, no se debe de ocupar así, de esta manera, sino que de esta manera. En este caso, la diferencia entre uno y otro, que por ejemplo, este, que tiene más rango de superficie, podríamos acoplar a tres compañeros que estuvieran haciendo escalada, es decir, uno agarrado de allá, otro agarrado de acá, otro agarrado de acá, ¿ya? Que no es el caso de este otro, solamente podemos agarrarlo en un solo lado, ¿ya? Esa es un poco la diferencia. Obviamente, todos estos materiales tienen certificación de la UIAA, ya lo dijimos la vez pasada, la Unión Americana de Alpinismo y Andinismo del Mundo. Ellos son los que certifican este tipo de materiales, ¿ya? Y voy a mostrarles ahora, como nunca debiera dejar de desuso un material. Aquí nosotros los tenemos claritos, y lo podemos demostrar como cuando un material ya queda en desuso. En el caso de este, este es un material que todavía está óptimo. Estos elementos no se deben de golpear. Si se caen de la altura, hay que dejarlo de lado. Porque no sabemos, quizá aparentemente, no tiene ninguna apoyadura, pero microscópicamente ya está fracasado. El golpe fue muy duro y se fisuró. Y ante eso, yo ni siquiera lo puedo prestar, porque estoy cometiendo un grave error al emprestar este material a un compañero que quiera escalar, porque puede correr el riesgo de un accidente, ¿ya? Y aquí les demostro yo cuando, obviamente, este busquetón no se debiera ni siquiera ocupar, que es el desgaste de la cuerda. El desgaste por roce. Entonces, ¿qué produce? Una rebarba. Y esa rebarba, obviamente, al friccionar con la cuerda, perfectamente la puede cortar. O sea, esto es muy delicado. Bueno, chiquillos, espero que les sirva todo esto, porque esto es súper importante. Les he demostrado lo que es la seguridad de los mosquetones, los tipos de mosquetones, y los que no tenía porque son automáticos, no los tengo en este momento para verlos mostrar, pero existen, ¿ya? Y ustedes pueden, además, averiguar, buclear por ahí y conocer más de los materiales que se usan en la escalada. No se olviden que nos vamos a volver a encontrar, y esta vez, para mejor para ustedes, lo vamos a hacer desde el muro de escalada, ¿ya? Y junto a los tres monitores, y les vamos a enseñar, enseñando mientras no volvamos, quizás todo lo mismo que hemos visto en forma muy aparcelada, pero en forma cronológica, ¿ya? Para que ustedes se metan en esto, aprendan.